La novela de Mercedes y el sucesor de Lewis Hamilton parece haber llegado a su fin. La marca alemana decidió que Andrea Kimi Antonelli reemplace al piloto británico en 2025 y apostaran por el que, en palabras del equipo, es un talento generacional en Fórmula 1. Sin embargo, este movimiento parece ser también una arriesgada apuesta, ya que colocan a un debutante de 18 años en uno de los asientos más codiciados de la parrilla en un equipo siempre protagonista como lo es Mercedes. ¿Quién es Andrea Kimi Antonelli? ¿Por qué Mercedes apostó por él y no por Carlos Sainz? ¿Cuál es su proyección a futuro y qué espera la marca? ¿Cuál es la postura de FIA y Fórmula 1 ante el ascenso de un piloto tan joven? Bienvenidos a un nuevo video de Grande Premio en Español. El desembarco de Lewis Hamilton en Ferrari para la temporada 2025 de Fórmula 1 generó un cimbronazo pocas veces visto en el campeonato. Luego de una exitosa relación con Mercedes, el siete veces campeón mundial de Fórmula 1 decidió cambiar de rumbo y no solo deja de lado el equipo que integra desde 2013 y con el que logró seis de sus coronaciones, sino también abre un hueco muy codiciado. El asiento de Mercedes es garantía de un coche competitivo sostenido por una estructura que ofrece la posibilidad de ser protagonista en Fórmula 1. Los primeros rumores indicaban que el reemplazo de Hamilton sería Carlos Sainz o incluso Max Verstappen. La llegada de Sainz parecía ser el movimiento más lógico, ya que al perder su asiento en Ferrari ante el fichaje de Hamilton, todo indicaba que iría a Mercedes para reemplazarlo. Verstappen, en cambio, también aparecía como una opción factible, ya que la tensión interna suscitada en Red Bull con el escándalo de Christian Horner, la salida de Adrian Newey y los rumores sobre la partida de Helmut Marko hacían pensar que el neerlandés dejaría el equipo austríaco para recalar en la escudería anglo-germana. Sin embargo, este rumor se ha apaciguado y una salida del actual tricampeón mundial de Fórmula 1, de Red Bull, parece improbable en el corto o mediano plazo. No obstante, la llegada de Sainz a Mercedes se vio truncada por la presencia de un tercero en discordia, Andrea Quimiantonelli. El joven de 17 años, oriundo de Italia, es la estrella del programa juvenil de la marca alemana y su mayor promesa futuro en el automovilismo. Miembro del programa de desarrollo de Mercedes desde 2019, logró en 2022 el título de Fórmula 4 italiana y se consagró campeón en la Fórmula Regional Europea en 2023. Con este logro, saltó a la Fórmula 3 y ascendió directamente a Fórmula 2 en 2024, donde compite con el equipo prema. Si bien sus primeras carreras fueron irregulares en cuanto a resultados, la confianza en el italiano se mantiene y desde Mercedes buscan impulsar su carrera deportiva para llevarlo cuanto antes a Fórmula 1. A pesar de su proyección y sus aspiraciones de competir en Fórmula 1, existen dos puntos que generan incertidumbre sobre el futuro del joven de Bologna. El primero es su edad, ya que Antonelli tiene solo 17 años y el mínimo de edad que se requiere en Fórmula 1 para lograr la superlicencia es de 18 años. Mercedes intentó, mediante amparos y pedidos a FIA, lograr un recurso de excepción para otorgarle la licencia a Andrea Kimi antes de cumplir la edad mínima en agosto, ya que se rumoreaba su ascenso a Fórmula 1 como reemplazo de Logan Sargent en Williams. Si bien estos pedidos no tuvieron éxito, en junio de 2024 se modificó la normativa de licencias y un piloto menor de 18 años puede lograr el máximo rango del carnet en caso de demostrar aptitud física y conductiva para pilotar un Fórmula 1, a lo que se denominó como la cláusula Antonelli. El otro punto que genera incertidumbre es la presión a la que se está sometiendo al piloto italiano. A diferencia de otros miembros de la academia Mercedes, como Esteban Ocon o George Russell, que compitieron en escuderías clientes de la marca en Fórmula 1, Antonelli debutaría en el equipo principal, como sucesor de un 7 veces campeón mundial y en una escudería cuyo principal objetivo es destronar a Red Bull y Max Verstappen, tópicos que aumentan la presión a un piloto catalogado desde joven como una futura estrella del automovilismo. Según Mercedes, la decisión de prescindir de Sainz y fichar a Antonelli se sostiene en el dar rodaje y protagonismo a un piloto surgido de la academia de formación, más aún teniendo en cuenta los antecedentes del joven italiano en categorías formativas. Con respecto a Sainz, todo indica que recalará en Williams el próximo año. Actualmente en la zona media-baja de la parrilla, pero con un proyecto ambicioso futuro y el desarrollo centrado en 2026, los de Group parece ser la única opción que le queda al madrileño para continuar en el campeonato, teniendo las puertas de Mercedes y Red Bull cerradas. Mercedes busca formar, con George Russell y Andrea Kimi Antonelli, una dupla joven, competitiva y de pilotos graduados en el programa formativo de la marca en 2025, pensando en el reglamento 2026 de Fórmula 1 y las expectativas de recuperar el dominio que tuvieron en los primeros años de la era híbrida. A pesar de los rumores y especulaciones, desde el equipo de Brackley ya tomaron la decisión y es cuestión de tiempo el anuncio del fichaje de su nuevo piloto, que aún debe completar el calendario 2024 de Fórmula 2 antes de dar el salto al máximo campeonato de automovilismo a nivel mundial. Si te gustó el video dale me gusta y suscríbete al canal de Grande Premio en Español. También visita nuestras redes sociales y sitio web para estar siempre informado con lo mejor del deporte motor. Gracias por ver este video, nos vemos en el próximo video. Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!